Agencia Informativa Audem Con espectaculares imágenes y vivencias, Osvaldo Zurita Zaragoza demostró en la conferencia los viajes y el diseño, sitios que le inspiraron varios de sus proyectos y también influenciaron en su vida personal. Era arquitecto con especialidad en paisajismo y urbanismo y dirigente de la empresa Ecotono Urbano en la Universidad de Monterrey, con una extensión de imágenes acerca de los lugares que ha visitado y que han influido en su vida tanto laboral como personal. Demostró al público nuevas formas de ver el mundo. Entre los lugares que señaló estuvo el Jardín de Jantar Mantar en India, el Glacier Perito Moreno en la Patagonia de Argentina, Ancoe Huat en Camboya, entre otros lugares, diciendo que existen paisajes que no necesitan de intervención para ser tan simples y balanceados. Agencia Informativa Audem